Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos, hablemos del juego, el canal del ComentaTaylor. América de Cali, una de sus últimas oportunidades para seguir con vida y mantener la esperanza de clasificar a los ocho de Colombia ante esta alianza petrolera que tiene puntos altos, puntos bajos, un equipo que por lo menos hasta aquí no encontró la estabilidad. Partido que en la primera parte fue muy difícil de observar, de ver. Felicitaciones a narrador, comentarista de este encuentro, porque la verdad, poquito, poquito hubo para rescatar. Igual, aquí también hacemos nosotros este ejercicio. Hablemos del juego. Como siempre, la invitación para que usted descargue OneFootball, la aplicación de los futboleros. En OneFootball usted va a encontrar datos de la liga colombiana, de las ligas internacionales, va a encontrar las nóminas al instante, nóminas confirmadas, también noticias confirmadas, nada de humo, y los detalles, y los detalles de lo que usted se imagine. El mundo fútbol a un solo toquecito. En su pantalla, en esta aplicación amarillita gratuita que se llama OneFootball, le dejamos este QR para que usted la descargue con mayor facilidad. Muy bien. Bueno, nos metemos con la primera parte de este encuentro entre América y Alianza Petrolera. Guimaraes tiene mucho trabajo por delante, muchísimo trabajo por delante, y el descontento de la gente se notó con la baja asistencia al estadio. Claro, nos asustamos todos cuando vimos el pantallazo inicial y vimos Oriental vacía. Dijimos, pucha, la gente no fue. Después nos enteramos que, ante tan poquito público, pues decidieron no habilitar Oriental y acumular la gente en los costados, y en Occidental, donde también, pues, la llegada de gente fue mínima, pero bueno, algo de gente fue todavía, de pronto con la esperanza y las ganas de ver a la América seguir con vida y clasificar. Pero en la primera parte, en la primera parte, a mí esa dupla, me parece, de ataque de la América, me parece que puede dar frutos. Pues, ya no ahora, o bueno, si se meten en los ocho, o pensando que se podían meter en los ocho, que los puntos den para los ocho, pues, puede que haya tiempo. Pero pensando a futuro en la construcción o en la reconstrucción del equipo, a mí lo de Adrián Ramos y del Barbas me gusta, porque siento que Quintana es un hombre que entiende muy bien el juego de pivot. A ver, no solamente tiene el juego aéreo, no solamente tiene la talla, sino que además sus decisiones y sus ejecuciones desde esa posición para los llegadores son muy buenas. Y hay un hombre como Adrián Ramos, que sabe ser primera o segunda guitarra, que sabe ser centro delantero o ser media punta, que sabe ser complemento de... Él va también muy bien arriba, él también tiene el juego aéreo. Es un hombre que también tiene esa capacidad, no solamente para definir, sino para pivotear. Pero dejan en esa función a Quintana y él podría aprovecharla. Pero son cosas de sincronizarlo. De ahí para atrás, vuelve a hacer paso un jugador importante. Yo siento que con Osorio jugaba por su peso específico, pero no por la convicción de pronto del entrenador de tenerlo, porque a él le gusta en esa posición un jugador distinto. Igual se le imponía y muchas veces tenía que ponerlo. Cierra el llegador, tendrá que volver a ser importante, como lo fue en la primera era de Guimaraes. Larry Angul es un jugador que yo siempre he pensado que tiene tanta capacidad, pero como que no se ha despertado, como que no se ha dado cuenta de lo que tiene. Y juega en una velocidad que no es aprovechable para el equipo. Y lo de Daniel Hernández, que ojalá las lesiones le dejen tomar continuidad. Porque a mí este me parece un muy buen futbolista. Vamos a ver si esta es la vencida y este será el momento en el que nos muestre esa continuidad que necesita para volver a ser importante. La primera parte muy plana. Una primera parte donde se emocionaba un ratico uno, nos emocionaba el ratico el otro, pero como les dije en la introducción, difícil llegar a un análisis complejo de lo que fue el primer tiempo. No le vi control del juego ni a Alianza ni a la América. La América llegaba más con la pelota larga, el pase largo y el pivoteo de Quintana. Y Alianza era un equipo que en transición mostró mucha velocidad, sobre todo sobre el sector izquierdo. Pero la verdad, ninguno de los dos mostró lo suficiente como para uno definir que jugó mejor que el otro. Eso en la primera parte, el clavado cero por cero en el América Alianza Petrolera. En el segundo tiempo no cambia mucho las cosas. Un partido igualito, de plano, difícil de ver, de analizar. A medida que fueron pasando los minutos, se fueron alargando un poco más los equipos. Y de ahí de pronto se daba la posibilidad de llegar a algún gol. Y yo tengo una frase que a mí me encanta, no me la inventé yo, la leí en algún libro. En el fútbol es más peligroso perder la pelota que no tenerla. Porque cuando usted no la tiene, está ordenado para recuperarla. Pero cuando usted la pierde, está en función ofensiva. Y si no hace rápido esa transición, ¿cierto? De atacar a defender, pues lo pueden sorprender. Y América la pierde en la mitad, la pierde Larry Angulo en la mitad de la cancha. Y se da la transición rápida en ataque de Alianza Petrolera, que después termina con el penal de Pino, que creo que no tiene ninguna discusión. Penal clarito, sancionado por el central, por Santiago. Y muy bien, la definición para el 1 a 0. Suficiente. Ojo, para el triunfo de Alianza Petrolera, que tiene daños colaterales. Dos. El primero, el más grave de todos, en el sentido pues, porque ya deja sin ninguna posibilidad a América de Cali, que con 20 puntos máximo pueda ser 26. Y ya Alianza Petrolera, con 26 puntos, es el octavo. O sea, lo deja matemáticamente muerto, muerto. No va a haber un clasificado con menos de 26 puntos o con 26 puntos. Así que América le dice adiós a las finales, primer daño colateral. Y el segundo, remediable, es el tema de Independiente Santa Fe, que estaba tranquilo, estaba contento, porque todos los resultados se le estaban dando y permanecía en los ocho, menos este, que lo saca de los ocho, lo pone noveno, y deja hoy Alianza Petrolera en las finales. Igual quedan dos jornadas, seis puntos por disputarse, y las cosas pueden cambiar, pero no van a dormir los hinchas cardenales al cierre de esta jornada, la número 18, metidos en el grupo de los finalistas. Una ciudad como Cali, que hace poquito celebró el título del Deportivo Cali, que hace no mucho también celebró dos títulos de la América de Cali, se queda sin final, se queda sin finales, se queda sin cuadrangulares. Y ahí es donde uno muchas veces piensa en que, sí, este torneo premia a equipos que de pronto llegan, y en un mesecito, se metieron a los ocho, y en un mesecito, ¡pum!, salen campeones. Fue el caso del Deportivo Cali, que hoy está eliminado. Es el caso de muchos y muchos que han pasado en el fútbol colombiano. Pero, lamentablemente, nosotros no tenemos, salvo contaditas excepciones, equipos estables en el camino. Tolima, millonarios, como por decirle así, rápidamente dos, y no se me pongan bravos los demás. Lo del América, un desastre total. Con Osorio, lo de Guimarães ya estaba muy encima, con muy poco campo de acción, ¿cierto? Guimarães, pues habrá que darle el tiempo ahora que ya él arme su idea, él arme su equipo. No sé si vendrán, saldrán jugadores, no sé cómo será el tema. Me imagino que ya lo están hablando. Pero, definitivamente, un golpe muy fuerte y muy doloroso para una afición que se venía acostumbrando a ver a su equipo, sí, metiéndose ahí a veces a los empujones, pero metiéndose en las finales, pero haciendo parte de la fiesta, ya fuese en junio, que en este caso va a ser en, sí, en junio, mayo-junio, o en diciembre. No lo van a ver, no lo van a ver a la América de Cali. Y se pone bien, bien apretadito el tema de los ocho, con ya equipos clasificados, entre esos cinco, Tolima, Millonarios, Nacional, Junior, Medellín, estos ya listos, y los otros cupos, en este caso, a ver si la memoria no me falla, en Vigado, Equidad y Alianza Petrolera, para guardar, mantenerse en los ocho, y otros que vienen desde atrás, entre ellos Santa Fe, tratar de meterse, Bucaramanga, que es un equipo que también viene empujando. ¿Qué tiene que hacer el América de Cali? Empezar a planificar el próximo semestre, mirar a ver y depurar qué jugadores están o no están para el club. El proyecto deportivo Osorio, lamentablemente, fue un rotundo fracaso desde muchos puntos de vista, y no solamente vamos a señalar al técnico, vamos a mirar también la parte de la directiva, de los jugadores, que influyeron en esa triste situación. Y hoy, América de Cali se queda sin finales, y el fútbol colombiano, la verdad se queda sin un protagonista importante, como es el conjunto Escarlata, en la fase final de este campeonato. El titular de hoy es América de Cali, eliminado de los ocho, y le va a hacer compañía a su eterno rival, el deportivo Cali. Hablemos del juego. Ya se suscribieron, háganlo y activen la campanita. Además, acá les dejo un par de videos que YouTube cree que son de su interés. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.